Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo de información, noticia, actualidad sobre una plataforma que tenemos aquí incorporada llamada BTC Surf una página donde se podía ganar dinero de forma gratuita pero también invirtiendo y es una página que ha dejado de funcionar una vez que entramos a btcsurf.io nos aparece esta pantalla en blanco con lo cual significa que ha sido borrada, eliminada y que han dejado de existir una plataforma que como siempre digo las páginas de inversión hay que tener mucho cuidado hay muchas de ellas que pueden funcionar muy bien al principio pueden dar muy buenas sensaciones pero luego pasa este tipo de historia en los últimos días o semanas estaban actualizando o estaban realizando cambios y muchas veces siempre eso es síntoma de algo que puede ser negativo o algo que puede ser sospechoso y se ha terminado convirtiendo o firmando porque de un día para otro ha dejado de existir siempre aconsejo en el tipo de páginas de inversión que siempre diversificar y siempre informaros antes de quién está detrás si tenéis esa información disponible, cómo está hecha la página, qué condiciones tiene y aún así puede pasar este tipo de cosas y confiar en una plataforma que dé todas esas buenas sensaciones o no dé síntomas de que pueda ser una página que pueda ser scan pero al final termina sucediendo con ningún negocio de internet os lo digo a veces aquí, ningún negocio de internet es 100% fiable incluso cualquier página o cualquier negocio que esté entre los mejores actualmente de un día para otro, por cualquier circunstancia, deje de funcionar y deje de existir así que siempre tener cuidado, no invertir todo en una misma plataforma, no apostar todo a una misma moneda y hay que tener muchísimo cuidado y si habéis pillado este tipo de páginas al principio porque muchas veces puede pasar que paguen al principio pero que funcionen perfectamente pero poco a poco vaya habiendo problemas y eso vaya siendo síntoma cuando se empiece a haber ese tipo de síntomas intentar sacar todo el dinero posible para no perder o perder la menor cantidad posible siempre estar pendiente de las páginas que habéis invertido y ver qué están haciendo yo esta página siempre la recomendaba pero en su versión gratuita ya que como mucho habrías perdido tiempo en trabajarla pero no el dinero que hayas podido invertir y siempre también invertir el dinero que no vayas a necesitar nada, pues desde aquí el vídeo información desde aquí seguramente muchos de vosotros lo conocíais pero para quien no lo sepa, BTC Sur ya no existe, es 100% el scam y todo lo bueno que podría tener la página lo han tirado a la basura nada, espero que os haya servido este vídeo como información y nos vamos viendo en nuevos pagos, nuevas plataformas nuevas informaciones a quien llena tus bolsillos adiós